¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 y una un plano secuencia de una escena que va a tener el juego que está bien padre la verdad está muy bonita no es algo que no haya visto antes en el sentido de que es realmente espectacular sino que es una toma naturalmente de una película y no de un videojuego pero es una toma interactiva o sea que tú estás jugando más o menos como también lo que nos mostraron de need for speed payback súper scripteado en el juego también si scripteado ya es como un ride de disney más o menos rápido y furioso para mí rápido y furioso igual que pero que te lleva como un cinema una toma cinemática increíble y te regresa el juego de inmediato este independientemente de si se note o no la transición pero ese es ese dinamismo no lo hablamos de need for speed pero este güey lo que nos enseñaba es que estas tomas vas y vienes de algo interactivo y no hay pedo o sea no se ve interrumpido el juego y se ve muy bien pero yo creo que comercialmente no va a ser un éxito y si no lo es no importa porque ese güey lo quiere hacer así y quiere que viva la emoción y lo importante es que le da la libertad absoluta creativa de tomar decisiones y haz lo que tú quieras ya más sea que sea un éxito comercial o no que pareciera que tiene libertad porque se entiende que es como un juego de alguna forma independiente doblea fuera un título triple a que costa millón y topos que le digan no vas por esto y si te gusta o no es de la categoría original de ea que apoya estas ideas si ustedes tienen una idea así de hoy acá voy a hacer un juego acá de pitos lo llevan a electrónica hay uno claro que se manda así el de las peleas de dildos lo pueden llevar a origen ese ya no debe estar tan original un juego de penes famoso porque no echar a andar su creatividad ustedes seguramente pueden hacer a mí así claro ya iba a ser un chiste feminista pero mejor no los feministas hagan uno a cada de así no con un amigo así así no más que eso es el intro no así no más y ya battlefront este que está la verdad está muy bonito está muy muy bien para 18 me encanta porque siempre es oye me hizo forma para fifa no pásale está vacío porque el gringo le vale madres y hay dos latinos ahorcando uno al otro que gato madre pinche tramposo puto esa fue falta tengo que platicar quién crees que le ganó tres veces al otro entre nosotros dos en fifa tres veces no fue ni una ni dos ni tres veces seguidas el switch o en consola en consola ese güey me ganó tres veces pero tú no juegas fifa si no ves pues según yo y no juega durísimo con quién jugaste tú el real no con el bayern el bayern pues que güey yo siempre he dicho y criticó la una buena no critico la gente que dice yo voy a jugar fifa y entonces cuando te enfrentas con ellos es yo les digo voy a jugar fifa contigo sí con la condición cual ni agarras al madrid ni al barcelona güey si los agarras no juego contigo porque güey porque están no p güey ya sé ya son los mejores yo sé como enfrentar a superman con este con quién quién del otro lado así peludo con un policía no 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 con alguien súper peludo igual así es que no hay manera que le ganes a madrid no pero no estaba fifa y es el rugal del de para los putos como el computo quiero decir mañana juega con el cruz azul e igual pero ahí estaba fifa y bueno aunque no lo crean que la gente siempre dice lo mismo de siempre ya me cansé decir a la gente que no que si hay cambios no pero nunca le creen a uno güey o sea siempre lo tildan de comprado no vendido de mentiroso o sea yo cuando les digo mira esto lo nuevo de fifa cada año te juro que automáticamente llegan y me pintan así huevos y yo a ver güey ya pues qué les digo te juro que sean cambios mucho la opción cuando anotas gol te dan la sugerencia de hacer un cambio dependiendo de de lo que está ocurriendo en el campo tanto al que atacó como al que defendió le te ponen una opción de cambio rápido y está muy bueno no tienes que meterte a configuración y a menús simplemente le das y hace el cambio en el momento de que reanuda la acción entonces es de esos juegos que poco a poco van puliendo y que para qué quieres volverlo a hacer no es es innecesario y es un gran juego la verdad fifa como está ahí está fifa y su line up de electronic cards luego nos vamos al domingo si les parece por meter de velocidad y xbox este bien mal regular para ustedes la conferencia como espectáculo no por el contenido de los juegos ni nada todo el espectáculo desde que llegas y cómo te reciben cómo te atienden y cómo te vas a mí me aburrió la conferencia que los últimos dos tres años creo no amigos no está bueno no nunca había pensado en me aburrió o sea lo mejor no me no me impactó tanto no me no me llegó a gustar pero en esta sí estaba así de te voy a decir yo lo que iba a ir con el tim y lo que le decía a la gente es me parece una conferencia buena pero sigo insistiendo que falta ese anuncio que la rompa por parte de xbox o sea ese anuncio del cual hasta ahorita todo mundo sigue hablando todo mundo está en redes sociales platicando de eso quiere saber más ese título o sea ese anuncio bomba que diga madres güey aquí empieza el e3 creo que no llega y creo que es necesario para xbox me parece se supone que imagínate era su nueva consola el xbox one xx depender que de tu consola en la conferencia como que es lo más torpe no porque no es algo que puedas presumir no sea ok tu consola es la más poderosa estás y yo verdaderamente la amo por simplemente la la potencia y la posibilidad es que tiene vas a comprar yo la voy a comprar pero pues tú te dedicas a eso yo me dedico a eso y éste se dedica a eso entonces no se vale no se vale no tanto creen que cueste en méxico yo voy 13 barros híjole yo me fui más abajo en mi predicción 11 más abajo de 9 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 es que más grata que el switch es que el switch sí porque microsoft yo Yo creo que sí le va a dar miedo llegar a los 5 dígitos. Es que 13 mil pesos no seas criminal. Está pesadísimo. Xbox One X, 499 dólares sale el 7 de noviembre. Ya vieron los juegos. Fueron showcase hoy ustedes de Xbox. Vieron los juegos corriendo en 4K. Sí, muy bueno. Yo hice una captura de Forza 7 y una de Sea of Thieves. Y me fui de nalgas cuando vi que pesaba una 200 gigas. Tómame. Pesa 40 y casi 50 gigas. Una carrera de Forza. Verga. En 4K. De hecho, mi compu me escopió y me dijo, güey, olvídalo. No puedo trabajar con eso. Le quise poner una marca de agua para poderlo publicar en el canal. Me dijo, sí, güey, se va a tardar 3 horas tu vida en 9 minutos. Así, ok, olvídalo. Órale, como en los 90s. Pero lo vieron en 4K. La verdad es que se ve fantástico. Forza se ve hermoso. Sí te vas para atrás y sales diciendo, güey, necesito... Yo siempre hablo de 30 mil pesos, güey. Porque yo hago la consola junto con la tele. Porque no estás a la mitad de la experiencia, güey. Entonces yo siempre hablo de 30 mil pesos, güey. O sea, ¿cómo? Pero es que ahí está el problema, Clau. O sea, tienes tu consola y tienes Forza. Y cuando acabes Forza, ¿qué vas a ponerle para que desquites esos 30? Pero ese juego no necesita 4K. No está tan cabrón. No, yo sé que no. Minecraft. Minecraft en 4K. Está cabrón. Yo jugué The Artful Escape, que es una hermosura. Una hermosura. Y sí tiene unas texturas increíbles. Salen personajes así con un pelaje que dices, qué... Pedo. Joya, qué pedo. Ajá. Pero no necesitas un Xbox One X o Xbox One X para hacerlo lucir, ¿no? O sea, va más allá. Tal vez para Anthem. Ah, eso sí. Ese juego necesita la mejor... La neta, para mí, so far, so good. Lo mejor del show. Obviamente God of War lo esperaba, pero así anunció Anthem. Es el Destiny de Electronic Arts, ¿no? ¿Pues sí va a ser mundo abierto? Sí. Pues va a ser como... Pero o sea, no mundo abierto de que hagas lo que quieras, ¿no? O sea, sí va a ser de misiones. Enfocado a misiones, sí. Pues sí. Misiones, lootboxes. A mí me gustó lo que dice fantástico. Aunque hay muchos memes y bolas, porque es de Bioware, por lo que pasó con Andrómeda. Pero a mí me gustó demasiado lo que vi. Me pareció bien interesante. Y creo que la puede romper. Entendido que es un juego que le falta mucho tiempo de desarrollo. Pero ahí está. Luego, bueno, más de 500 juegos publicados por Xbox. Forza, Sea of Tips, Blackdown 3. La retrocompatibilidad. ¿Qué opinas de la retrocompatibilidad? Irrelevante. Gracias, está cool. Pero no sé si la gente realmente lo pide y la usa. Porque según esto, salía un informe la semana pasada que la gente en teoría no la está usando. O tal vez, de la emoción que fue hace dos años y la empezó a utilizar, ha bajado un poco la tendencia, no sé. Sí, sí, sí. Es otro... Es un plus para la consola que nadie pidió. O sea, realmente nadie. Ya ni del 360, ¿no? O sea, a lo mejor del 360 sí pedías de One. Digo, del primer Xbox, ¿no? Sí, sí, sí. Y del Xbox One, como desde el principio anunciaron que sí iba a tener el sistema. Bueno, ¿no? Nadie lo pidió. Pero pues te lo dan y... Ah, órale. Qué padre. No he vendido mi Dead or Alive. Ahí lo tengo. El 3, ¿no? Con los bikinis de DLC. El tema que siento con Xbox, no sé si ustedes qué opinan. Es que de todo ese line-up que tienen... Algún juego que digas, este la va a romper, va a ser súper exitoso, va a vender millones, va a ser el antes y después de la industria. No veo ninguno. Mira, mi termómetro de la conferencia de Xbox es que en el video del cierre, traían Gears of War 4, Halo 5 y Resident Evil 7. Son juegos que salieron hace más de un año todo. Entonces, bueno, no hace más de un año, sí, Resident salió a principios de año. Pero, ¿qué haces en E3 2017 presentando un juego que salió en enero de 2017? ¿Qué haces presentando Halo 5, que sale hace un chorro? Gears of War 4, que sale hace un chorro. Creo que el mayor highlight es que esta es la consola más poderosa. Pues que se ven más padres, ¿no? Ajá, y los vas a poder ver y, ah, aguanta nomás un update, una actualización para que ya entonces ya disfrutes al máximo. Entonces, necesitaba algo exactamente. Necesitaba que antes saliera, que saliera ya, que lo pudieran prometer para finales de año con su consola. Y, pero sobre todo, yo me refiero a una exclusiva también. Exactamente. Creo que eso sería bueno. Exactamente. Y no veo cómo es que Xbox de aquí a tres años va a poder llevar esa estrategia y decir, ¡Metro Exodus! Metro Exodus. Pero no es exclusiva. No, pero queremos saber. Pero a mí me encanta Metro. Y cuando lo vi, yo te juro que salté y creo que mucha gente escuchó un grillo y así de, ¡Wey, es Metro! O sea, es una fantástica serie. Pero tú sabes que Metro, por ejemplo, el video que presentaron, yo siento que no es Metro realmente. Se veía demasiado animoso, demasiado activo. Metro, le faltó que él sacara la máscara y que le limpiara el pao. Tenía mucho color. Y mucha acción, ¿no? Es muy lento Metro. Mucha acción. Y sobre todo lo vi como lleno de mucho, o sea, muchísimo color y Metro es una serie oscura totalmente. Porque, o sea, es gris. Porque está en el Metro. Si fuera pecero, o sea, sí sería más colorido. O con morados, güey. Con el bote de Nivea así. Ahí está Xbox, luego Bethesda. Yo no, para mí, hasta el momento, Bethesda era el epic win del show. Porque hay dos juegos que me fascinan. Cuando hicieron Wolfenstein de New Colossus, yo no podía estar más contento. Y Devil Within 2. Lo mejor es que Bethesda es ahorita, ya en cuatro meses. Cuatro meses, claro. Cinco, ¿no? Te estoy diciendo que a 2018, 2019. Ahorita ya en cuatro o cinco meses. Entonces, creo bien por Bethesda. No sé si ustedes son fans de la compañía, les gusta algo. A mí estos dos juegos, los amo. Bien, bien, bien. Wolfenstein, el primero. ¿Cómo se llama? New Order. New Order era una hermosura. Buenísimo, sí. Y el primero Evil Within también me encantó. Buenísimo. Con todas las quejas, yo creo que es un gran Resident Evil. Así es. Lo van a hacer también Shinji Mikami. Sí. Seguramente, sí. El 2. Tango Gameworks. Me dieron mucho miedo al final. Ya lo acabé. Son de los dos que acabé de decir, ya lo tengo que acabar. No, sí está muy dense. Está dense. Está dense. Pero lo espero con ansias, definitivamente. El Skyrim de Switch. Lo van a jugar acá con un Joycon así, cubriéndose. Ustedes va a salir el VR, ¿no? Sí. ¿A cuál te dirías? ¿El de VR con Sony o el de Switch? Ninguno. 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 Yo no. Ya. Híjole, yo el de VR. ¿El VR? Sí te ves acá así con el VR y cubriéndose. Y cantando. Pero que salga cantando la chava esta, ¿no? La chica. Estén en la flecha. La chica. Malukita. Malukita, ¿no? Malukita. Maluka. Maluka. Que salga. Así sí. Eso es súper viral, súper popular esa chica. Bueno, de Bethesda, no sé, ¿algo más quieran decir? O ya nos vamos a... Algo más que me salió ahí. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte. Yo, se eché el gang sign. Vámonos entonces ya al día lunes. De repente pierdo como la noción de ya tantos días y tantas cosas. Lunes arranca, bueno, Showcase, que hoy soy de Xbox. Ya platicamos. Sea of Thieves, Forza, Ashen. Ashen está muy bueno. Ajá. ¿Qué tal y yo hable como Ashen? Ashen está muy bueno. ¿Qué chistoso eres? Es muy gracioso. Fue sin querer. Saludos ahí a nuestro amigo. Y por hoy te jugó a Tales, a Bunny Tales. Era el Super Lucky's Tales. Super Lucky's. No sé por qué digo Bunny's Tales. Estás peinando en rabitos de Playboy. Sí, ¿verdad? A mí también está pasando. Está traicionando al subconsciente. Bueno, el de este zorrito lo jugué. Me da la impresión de que parece que los noventa están regresando con los juegos acá como de plataforma. Ay, pero ese juego está cínico. De hacer algo culero para los niños. Trae. Agarra algo de Crash. Agarra algo de Banjo. Agarra algo de Yuka. Y pues no sé, un poco de Super Mario. Hace muchos años, cuando iban a sacar Conker, el juego de Conker, Bad Four Day, ¿se acuerdan? Conker's Bad Four Day. Lo estaba haciendo Rare. Y inicialmente iba a ser una nueva franquicia para niños. Que el juego se iba a llamar Conker's Twelve Tales. Y alguna vez vi el prototipo. Que era, o sea, era el juego de Conker como el del zorrito igual. Sí. Plataformero y todo, pero en 3D y bonito. Y el juego iba a ser para niños bonito. Entonces lo presentaron y dijeron, ¿qué no creen que ya es suficiente? Ya a la verga todo. Ya no hagan nada. Entonces, como que les dijeron así a los de Rare, que alguna vez nos platicaron en el Nintendo Treehouse. Y dijeron, entonces, la verdad, como ya teníamos un buen de cosas hechas. Y nos dijeron, bueno, ya sáquenlo, pero ni le vamos a anunciar nada. O sea, la verga, ya no va a funcionar esta franquicia. Entonces, como nos dieron carta abierta, pues hicimos esta madre de Conker's Bad 4 Days. Y de, bueno, entonces vas a hacerlo pelado. Y pues si nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos con el mono. Y terminó pegando. Y terminó pegando. O sea, es un juego muy recordado. Y de hecho, hicieron una versión de lo que iba a ser Conker para Game Boy Color. Se llamaba Conker's Adventure o algo así. Pero originalmente era Conker's Twelve Tales. Y este es Conker's Twelve Tales. O sea, es igualito a lo que mostraron. Mira, el personaje le falta carisma, creo. Los enemigos son mucho más carismáticos. Mucho mejor diseño, me parece. El juego no está malo. Está entretenido. Como que pinta para ser un juego para niños. No es tan sencillo como aparenta. Pero no es tan difícil como un Crash Bandicoot. Tampoco. Tampoco. No, no es un Crash Bandicoot. Pero a mí me entretuvo. Me entretuvo bastante. Jugué hasta el final de la prueba. Sí. Y creo que le encontré unos detallitos. Pero está bien. Está bien. No me muero por jugarlo, la verdad. Esos son como los juegos que tiene por ahí Xbox. Están jugables en el show que es presentando que le puedes poner las manos encima. Algunos puedes capturar. Pero bueno, ya le platicamos también de la parte de Xbox. Y vámonos a Ubisoft hoy o para cuando vean esto ayer o no sé cuándo. Ubisoft creo que sorprende y ya tiene, según yo, no sé ustedes, tiene una muy buena conferencia. Mucha gente está hablando muy bien de ellos. Cortita una hora. Pero bueno, muchas cosas también ya se sabían. Se habían filtrado. Ubisoft se les filtra todo como un mes. Pero bueno, ahí está el Rabbids y Mario Kingdom Battle. Y que es un juego táctico como estrategia. Y bueno, Shagiro me llamó todos al escenario con Yves Guillemot. Y wow, todo el mundo se vuelve loco. Ese güey. Ese güey. Está bien perreado. Ay, lanchas. Ese güey, ya no me falta salir con Peña Nieto, ¿no? Así en algo, güey. ¿A mi moto? Sí, no. Con el peje. Así con el peje. En un mitin. De morena. Ese güey, Ponton se le encontró. Antiris tomó una foto, ¿lo vieron? Ah, sí, antes de que estuviera con su guarura. Porque al día siguiente ya traía guarura. Y Alexis Patiño lo vio pasando en la calle. Y se le acercó para hacer lo mismo. Y salió un güey de 200 kilos y le rompió su mano. Aparte se lo encontró foto así de, ah, me lo encontré tomando un helado. Y se tomó foto así de... Y está cañón porque cuando vas al centro de convenciones afuera ves una fila así como de 20 personas todos los días que llevan ahí 4 o 5 horas esperando para cazarlo. A él y a Reggie, a Onuma, a quien se encuentren. De Nintendo. Pero, bueno, Ubisoft, pues, bueno, Rabbids, Skulls and Bones. Este nuevo juego de piratas. Producto prácticamente de Assassin's Creed Black Flag, que la gente lo pedía. A él lo tiene. No sé si ustedes son fans de los piratas. Sí, yo sí, mucho. ¿Te echaste todas las de piratas del Caribe? Sí, todas, todas. La venganza es al azar, ¿te gustó? Sí, ahí tiene partes aburridas. Y todas las vi pirata. Y todas las vi pirata. Ahí tiene al día de la pilata. No, soy tan pirata que me las robé pirata. De Crew 2, un juego que nadie pidió, pero ahí está, según yo. Vuelas, andas en lanchas, andas en carros. Usted tiene que darle la vuelta porque si no... O sea, es como Naktos. Pero aquí es Naktos. Naktos, bueno, ahorita hablamos de Naktos. Pero, sí, no, Crew 2, me encanta el nombre. Just Dance. Se encantan los juegos que tienen ese tipo de nombres. Just Dance, que lo anunció una chica. ¿Qué más? Bueno, Assassin's Creed Origins. Yo, particularmente, no soy aficionado a la serie de Assassin's Creed. Solamente jugué el 1 y el 2. Creo que el 2 es el más chido. Ustedes son fans de Assassin's Creed. No, yo ya tengo suficiente de Assassin's Creed desde justo el 2. Origins, qué onda, Egipto, Les Late, ¿no? Chido. Ay, no, ya se ve como ridículo, ¿no? Yo tengo un problema con los juegos de Ubisoft de mundo abierto, que son todos los mismos con un skin distinto encima. O sea, traes el águila, cuando no es águila es dron, cuando no es dron es búho, y échate el mismo juego con otra cosa. El mismo combate, misiones, o sea, te perdidas en mi mapa abierto, no puedo. Ya, lo tuyo no es el mundo abierto. No puedo. Trae también el juego este de Far Cry 5, que a mí me gusta mucho la serie, es admitirlo, pero con la quinta entrega, híjole, me están perdiendo totalmente este tema de los rednecks. Híjole, no sé. No, a mí me gustan los días, no me gustan. No, no sé, no sé. ¿Tú? No, no, no soy tan fan de Far Cry. Ni de los rednecks. Ni de los rednecks. A mí me gusta mucho la música de los rednecks, entonces eso sí podría motivarme a jugarlo. En serio, vas a ver qué buena música va a tener que ser. Bueno, fue a todo, lo juro. La vas a oír en el coche, que le cambias la estación. Está padre. Como todos los de ellos. Está buena, está buena la música. Luego, a ver, seamos realistas, por favor. Bueno, anuncian Beyond Good and Evil 2 y yo veo que explota en redes sociales. Ahora resulta que de la nada debajo del tapete salieron los millones de fans de Beyond Good and Evil. Todos somos fans. Ahora resulta. Todos somos fans. Después de 14 o 15 años, sale Michelle Lansley casi llorando, así de... Uy, gracias, increíble, pero... No sé, Beyond Good and Evil 2. Qué gran anuncio, me parece un gran anuncio. A mí me gusta mucho el primero. De hecho, le tengo mucho cariño porque fue realmente el renacimiento de Ubisoft con esos tres juegos que sacó en esa época, que fue Splinter Cell, Prince of Persia y Beyond Good and Evil casi al mismo tiempo. Los precedía Rainbow Six y Ghost Recon que iban empezando. Y así de, ah, está chingón, qué bueno. Rayman 2, ay, güey, no mames. Y de repente Prince of Persia, Splinter Cell y Beyond Good and Evil cambian el panorama completamente. Sí, sí, sí. O sea, realmente lo cambiaron. Para mí son juegos importantes. Y de ahí ya. O sea, salieron, es que se fueron al table, se gastaron todo y de ahí valió verga y todo igual. ¿No? Copy-paste skin. Copy-paste para todo y abusaron cuanto pudieron de esos pobres. Y del único que no abusaron fue de Beyond Good and Evil. Oye, ¿cuántos NPCs le puedes meter? 100. Métele 500. ¿Y ahora puedo meterle 500? Pues métele mil. Oye, este es el clásico de, oye jefe, pero si le metemos que le metas mil. Pero es que se va a romper, dije mil. Bueno, ahí está. Bueno, así es en mil, se bugea así, ve cómo se doblan así. Mil, güey, ya no seas puto, ándale, vámonos al table. Está bien. Ahí está, ahí está. Pero me hubiera encantado ver un nuevo Splinter Cell. Yo juré que íbamos a ver a Sam Fisher de regreso. Yo tengo la hipótesis de que llevan un rato preparando un nuevo Prince of Persia, pero cada año... ¿Con Assassin's Creed ahí? Sí. O sea, lo van a conectar con Prince of Persia. No, 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 o sea, como otra... O sea, es como un reboot de Prince of Persia. Otro, ya llevan uno. O sea, después de cómo lo madreron. Eso fue como por la película. No. Claro, que el reboot que... Bueno. No, hicieron un reboot como de cel shading, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Pero con la película. Se llamaba Prince of Persia... Prince of Persia se llamaba, ¿sí? Prince of Persia mierda. Fue cuando salió la película con Jake Gyllenhaal. Y la película no estaba tan mala. No, con comparación con la de Assassin's Creed, es una pinche mierda esa película, perdón. Bueno, ¿con la de Assassin's Creed? Esa es la peor la de Assassin's Creed. Es la peor película. Sí. De todas. De toda la historia del cine, güey. No, no, pero a ver. O sea, es que también el estándar de las películas de videojuegos no es muy alto. No, no, o sea, independientemente de si es de videojuegos o no, la película de Assassin's Creed es una pendejada. O sea, está horrible. No, pero... Estaban peor las de Warwick. Y Prince of Persia estaba pasable. O sea, estaba así, ah, no, estaba en culera. No, Silent Hill 2, no, güey. Silent Hill 2. Ah, Silent Hill 2 está bien. La 2, sí. Híjole. Sí, pero Beyond Good and Evil nunca lo tocaron. Y como que conserva esa magia de, ah, nunca se abusaron de esos güeyes, ¿no? Entonces, este, cuando vendí mi Xbox realmente me dolió porque no iba a tener dónde jugar Beyond Good and Evil. Entonces, de hecho, por eso me emocionó lo de retro. Y también sé que no lo va a jalar. Pero ya lo puedes comprar en cualquier, está en PlayStation 4, creo, digital y en Xbox One digital. Ah, pues no sé. Pero hace mucho que no lo juego y yo realmente me emocioné por Beyond Good and Evil 2. Pues hay buenos anuncios, hay por parte de Ubisoft de, no nuevas IPs de, ¿qué tal? Era la mejor conferencia hasta el momento. No mames, el que ha de estar imputado es el güey que casi mata al padre, ¿no? ¿Cuándo? El güey que casi asesina a un sacerdote. Ahorita en la cárcel ha de estar así de, no mames, no voy a jugar el de Egipto. Puta. Pendejo. ¿Cuánto dijo que me falta oficial? Siete años, pendejo. El güey tiene un tatuaje de Assassin's Creed, ¿no? Se hubiera esperado tantitito. Y se llevaba el Origins. Y se llevaba. Sí, güey. De ahí, un par de horas después, PlayStation. A ver, vamos a PlayStation. Uno, uno. La gente, yo la leí en redes sociales y diciendo, flojera, decepción, esperaba más. O sea, yo sé que es muy difícil tratar de satisfacer a la gente, sobre todo cuando se hacen el 3. Pero por lo general muchos esperaban demasiado. Principalmente decían, ¿dónde está el teaser de Last of Us 2? Entonces, bueno, ok. Ya habían dicho que están etapas tempranas de desarrollo, así que se vea complicado, ¿no? Pero esperaban que cerrara así. Y fue una conferencia más corta de lo usual. Pero eso sí, con un chorro de pirotecnia, efectos especiales y disparos. Yo creo que estuvo bien, fue cumplidora, ¿no? Pero, pues, digo, no sé ustedes. Los highlights, God of War. Spiderman. Spiderman fue muy bueno. Y no sé qué otro highlight consideran ustedes que tuvo como la conferencia. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus, que es un remake. Que a mí me parece buena idea que rehagan de esta manera esos juegos. A mí también. Pero en cuanto lo van a ir vender, si cuesta 20 dólares, tal vez sí lo compren. No, no. 40. Yo me voy por el 60. 40. ¿60? ¿No mames? ¿Tú vas por advice? ¿Neta? ¿Ok? Sí. No va a estar caro. Entonces así, váyanse a la chingada. Oye, el Monster Hunter World. Se ve padre. Se ve bonito. ¿Qué tal? Se ve llamativo. Se ve. A mí me llama la atención, pero no soy fan de Monster Hunter. ¿Tú eres más fan de Dragon Quest? De Dragon Quest. Lo que pasa es que es diferente. Monster Hunter es como, pues, Phantasy Star Online, World of Warcraft. O sea, si te metes y te clavas, se convierte en tu vida Monster Hunter. Y hay muchos fans que se apasionan mucho. Yo jugué el primero. Me encantó mucho, pero no tuve el tiempo de jugarlo, la verdad. Ya, ok. Tenía mucho que jugar en esa época y no me pude clavar. Pero se ve muy bueno. Se ve muy bueno Monster Hunter. De la conferencia, Spider-Man fue lo que más me hizo volar los sesos. Creo que la parte de PlayStation VR fue un poquito como un... Miren, seguimos apoyando el VR. Sí. Es que el problema es que no puedes mostrar en el VR. No se puede. Sí, poniendo rayitas de los lados, así como que miren, tiene como profundidad. Pero no se puede. De hecho, yo jugué uno que se llamaba Tiny Tracks en el pre-show. Tiny Tracks. Se salió, ¿no? Tiny Tracks. Como Trick Tracks. ¿Te acuerdas del perro que doblaba a Claudio Yardo? Trick Tracks. Soy un perro que habla. Entonces, Tiny Tracks, que es un juego como de... ¿Ves las pistas esas donde vas manejando el cochecito? Y nada más como que lo mueves en la curva, pero avanza solito presionándole el botón. Es un juego de esos de realidad virtual. Y de hecho, tu espacio solo son 180 grados, ¿no? Como las películas porno. O sea, no es que no las vea, pero sí vi una. Habla de Viag, sí. De Viag, que no es completo, ¿no? Fue de investigación. Fue de investigación. Entonces, aparte ni se puede, ¿no? Porque estás como así y luego estás buscando la crema y los Kleenex. ¿Dónde están? ¿Qué feo, no? Porque traes esas madres. Fue de investigación. Entonces, este... Y luego te embarra. Y luego entra tu jefa y tú no la ves, güey. Ni la oyes. Ni la oyes. Imagínate esa escena de neta de la banda en VR que no perciben, no se percata lo que está pasando afuera y que lo pueden ver y cachan. No, qué vergonzado. Sí, no, imagínate en esa de que acá es así. Ah. Y así, te quitas los vestos y... Estas horas, váyanme. No, qué oso, qué oso. Y la vela ya toda... Ah, ya. Qué oso. Entonces, este... No, no, te estaba hablando de Tiny Tracks. Está 180 grados nada más. Y tú puedes ver la pista con el cochecito. Entonces, de hecho, antes de que empiece la carrera, de que tú manejas este cochecito en estas pistas, este... Te da tiempo de echar un vistazo para que veas cuál va a ser el recorrido y memorizas las curvas y en dónde vas a tener que mover la palanca, ¿no? Se empieza ya la carrera y vas siguiendo el cochecito. Y no te clavas como una experiencia tipo Batman VR o cosas así, pero sí está chistoso. O sea, sí, eso no... Esa experiencia no la puedes vivir en un televisor plano, ¿sabes? O sea, ir siguiendo con la vista al cochecito y la cascada y hasta te paras así como de puntitas para ver porque uno está chaparro. Entonces, así de... Ay, no alcanzo a ver. Y ya... Y paso por acá y todo. Está bien chingón. El VR es muy buen. Es buen entretenimiento. Tal vez no para sesiones largas, pero no se puede comercializar. Por eso tronó el... Virtual Boy. Virtual Boy. Porque no tenían cómo publicitarlo. Y aparte siento que hay ciertos juegos que te lo han vendido súper bien y como que los hypean, los venden demasiado y que va a ser la experiencia revolucionaria del VR y terminan por ser... Pues quedarse ahí un poco cortos. Por ejemplo, Fairpoint, ¿no? Que desde el año pasado tenía una manta súper grande fuera del E3 y estaba un stand así enorme, luego PlayStation Experience, era como el highlight del show y de repente sale Fairpoint y ahí está el dispositivo con tu VR y pues nada, así como ah, pues está aquí, es un shooter que está aquí. Entonces, no ha llegado ese juego que diga, este es el antes y después con VR. Para mí es Resident Evil 7. Es lo mejor que ha salido. No, y aparte el PlayStation VR es el dispositivo de realidad virtual más accesible. Sí. Sí, el HTC está carísimo. Y más simple de configurar. Y más simple de configurar. No, tampoco, pero son mil cables. Ah, pero Oculus está caro y cabrón. Sí. El HTC está caro, está difícil, está cabrón. El de Samsung... Es una compuchoncha además. Una compuchoncha, comprarla. El de Samsung a lo mejor está un poquito más barato, está barato, está más fácil, pero te tienes que comprar el Galaxy 8 que cuesta un chingo y no sirve tanto como estas madres. Entonces, la verdad, el PlayStation VR es el mejor dispositivo de realidad virtual. Y la realidad virtual, siempre lo he dicho, es una experiencia que todo el mundo, todo ser humano debería experimentar por lo menos una vez porque es increíble. Es realmente espectacular, pero no se puede comercializar. O por lo menos la publicidad, como la han hecho al PlayStation VR, no sirve para nada. No puedes ver lo que en realidad es la realidad virtual. God of War, increíble. Mira, fabuloso. A pesar de que mucha gente estaba preocupada de eso, ya no es God of War desde que lo vieron el año pasado porque cambiaron la cámara y un poco el gameplay, la velocidad y todo, yo lo que vi hoy, o lo que vi hoy en la conferencia de PlayStation, me gustó demasiado. Creo que definitivamente si soy hoy día uno y si lo quiero jugar, y sobre todo la parte esta que está tu hijo y ver cómo hacen Q-op para los enemigos, y eso está buenísimo. A mí me gustó. Cambió mucho la manera del combate. Totalmente. El combate es muy diferente. A parte, güey, me encantó como Thor, ¿no? Así el güey que lo hace así y llega al hacha. Ah, sí, 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 sí. O sea, Super Avengers me la teó bastante. Sí, el God of War. Yo no soy fan de God of War. Sí llegó a gustarme el primero. Ajá. Pero, no, es que se me hacía monótono. O sea, llegaba a un punto del juego en el que ya... Sí, de... ¿Qué más? Y... Te trepas en el brazo, le aprietas uno, dos, tres, ya lo matas, ¿no? Y... Y... Y ya no jugué el dos, el poquito jugué el dos, el tres ya no lo jugué. Y el tres faltan. Y este realmente a mí la historia de... Ven, mijo, te voy a enseñar cómo cazar. Ponte chivón, mano. A ver, a ver, te voy a llevar con unas chavas. No, ¿cómo no? Cabo es puto. No quiero que me salgan acá, Mariolo. Ándele, vamos acá. Entonces, todo ese asunto, la verdad, se me hace como... Ay, no, muy gringo, muy típico, muy clichoso. Súper paternalista, ¿no? Pero el juego, el juego está... Se ve que está chingón. Así, con mayúsculas. La verdad, qué envidia de los que son fans de God of War que les están ofreciendo algo que se ve tan chingón. Yo no soy fan de God of War, pero realmente puedo apreciar que se ve bien chingón. Por ejemplo, es un juego que sí te... ¡Cállame! Vete la cosquillita de comprar un PlayStation 4 Pro y una tele 4K. Por ejemplo, ahí sí está el caso. Sí, sí, sí. Que dices, híjole, se va a ver así en mi casa. Me va a costar 30 mil pesos para God of War. Exactamente. Empiezas a imaginar así de, me voy a comprar una tele 4K, un PlayStation 4 Pro, God of War, me traigo a esa chava que tanto me gusta y la voy a pantalla. Se va a ir para atrás, se va a encuera. Mismo. ¿No? Y no pasa nada. Así lo firmas, sí. Y a la media hora te quedas. Hay, güey, que... Y los pantalones en la rodilla. O sea, hay, güey, que para apantallar y para acá, así, este, presunto y padrotear, se gastan 5 litros de su fin de semana, güey. O sea, aquí estás hablando que yo, para padrotear son 30 varos, güey. Sí. O sea, ¿qué nivel de padroteza? Sí, no, es padrote de Luis Miguel. Padrote o lleno. Hasta se les cae el pelo de Tana padroteada. God of War, Spider-Man, Detroit Become Human. No sé si algunos lo esperan o no. Creo que la gente lo ve y es, dice... Ese es el No Man's Sky de... No, 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 no creo. Yo le entro con prudencia. O sea, Heavy Rain fue aquí. Estuvo tremendo. Tú te vas con cautela. David Cage yo siento que tampoco es tan bueno, como nos ha hecho creer. Ok. Pero Detroit se ve bien. O sea, me gustó. Lo que hoy vi me volvió a dar esperanzas. Pero te gustó Heavy Rain. Heavy Rain me gustó. ¿Y te gustó Beyond? Beyond lo jugué muy poco. O sea, el problema es que no lo tuve a tiempo y ya para cuando yo estaba a punto de comprarlo, las reseñas como que me decían... No, y hay un amigo que con él siempre jugaba todo hasta así. Dijo, híjole, es más tan presto, güey. Sí, en serio, no es lo que esperas. Y yo de plano, entonces le hice caso a mí. Y Days Gone. Se ve muy bien. Pero ya Zombies ya estuvo suave, ¿no? Days Gone y yo lo veo y yo vivo así como de... No sé, ¿para qué, no? O sea, es como... Ah, es el Estero Decade de Xbox, pero en esteroides. Pero está muy malento, ¿no? O sea, el primer güey lo agarran con la cuerda y órale, así... ¿Te asustaste, Lancha? ¿Te asustaste? Pues no me asusté, pero sí se me hizo desesperada violencia. Como de mal gusto, ¿no? Como de la alarma. Sí, y luego al otro güey, órale, descabezado. Sí, bueno, es que a la gente le gusta la violencia. Quiere violencia. Pues eso responde yo creo que más a la fanaticada de los que ven esa madre que tú ves. The Walking Dead. ¿Qué te pasa? Ay, ¿cómo no? Yo la veo. ¿No que no? No, nunca. No. Ah, sí, es cierto. No, tú no. Buen juego de Zombies, Left 4 Dead. Ya, para ver el regreso. No, bueno, ahí sí, la consola que te lo ponen, lo compras. Sí, está bien ver. Pues imagínense que hubiera dicho Left 4 Dead, whatever, lo que ustedes quieran decir, Left 4 Dead, exclusivo Xbox. Ya, dámelo, dámelo. Estaba increíble. Sí, es que Left 4 Dead llegó en un mal momento. Ah. Se adelantó a su época, yo creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está lo de PlayStation, creo que ya mucho VR, Detroit, Spider-Man, God of War. No hubo The Last of All's Part II, así que lo siento, mucha gente está decepcionada por eso, pero también está un char de The Lost Legacy, que es como esta expansión DLC. Y pues creo que ya en eso cierra. ¿Ustedes la vieron bien? Yo la vi bien. A mí me gustó. Como espectáculo, vuelvo a lo mismo, desde que entras, te formas, hasta que te sales, me pareció un espectáculo entretenido. Me vendieron más los juegos estos güeyes, ¿no? Los de Sony. No estoy diciendo que sean mejores o peores, nada más la forma en la que me lo presentaron me gustó más. Y este, pero realmente cuando terminó dije, puta, no, tampoco hubo un juego así que dijera, no, mames. Bueno, Spider-Man se ve muy bueno. Yo estaba bien, yo cuando estaba con Coca en la conferencia, acabó y le dije, me quiero poner de pie, güey, aplaudí. No lo hagas, güey. Según yo, mucha gente se va a poner de pie para aplaudir a Spider-Man. Y yo le iba a hacer así, ahí se va a parar, ¿no? Bueno, todos están, pues, no me paro. Yo estaba bien emocionado, me gusta mucho Spider-Man y creo que es un gran título, pero podría ser el mejor juego de Spider-Man en la vida, creo que puede ser. Sí, yo creo que sí. Tiene mucho. Yo creo que sí, está bien padre. Y este, que otra cosa, presentar, bueno, DLC de Horizon Zero Dawn, que es un fantástico juego desde mi punto de vista. Sí. Y pues ya, ahí está lo de Sony, pero mucha gente esperaba otra vez orquesta y el gameplay de Call of Duty World War II, ¿les gustó? Sí. Está bien. Suel explosivo. Yo voy a niño ratear durísimo con ese. ¿Tú eres fan de los Call? Me fascinan los Calls, pero yo... Me fascinan. No, realmente no. La neta, sí, no fui tan fan de las últimas entregas sci-fi, pero este sí soy D1 totalmente y creo que va a estar increíble, Call of Duty World War II y todo eso. Entonces, pues ahí está, ahí está. Hasta el momento, no sé ustedes qué opinan, hasta el momento, cuando grabamos esto lo hemos visto desde el Spotlight de Nintendo, lo mejor de tres que ha sido para ustedes. ¿Ahorita? Ay, güey, ¿tú, Blanchas? Creo que me gustan mucho, yo soy de los juegos, me gusta A Way Out, me gusta The Artful Escape y creo que son las dos cosas que he jugado y que más me han gustado y así el juego, creo que Call of War es... No, y Anthem. Anthem. Bueno, yo de lo que jugué, Battlefront II fue lo que ahorita más me ha gustado de lo que jugué y de lo que vi, algún indie de esos de Microsoft. Entonces, el del pixeleado. Que es como medio... Last Night. Que ayer se le estaba haciendo de tosa a ese güey, estaba leyendo en Twitter, porque en 2014 el güey que dirige The Last Night le entró a la onda del Gamer Gay. A la coca. No, cuando empezó todo lo de... Y no la dejó hasta. La piedra. No, le entró todo lo de Gamer Gay y puso en ese momento de, pues mi juego habla sobre todas esas feministas así que, cómo la llevan al extremo y le desmadran toda la sociedad. O sea, entonces empezó a platicar sobre de qué iba a tratar su juego y estaba metísimo en Gamer Gay. Entonces, hasta incluso el día de hoy, los güeyes que editan el juego tuvieron que lanzar un comunicado en el que dicen, oigan, oigan, si ese güey tuiteó eso en 2014, pero estamos en 2017, ya es una persona muy diferente y estamos seguros de que ya no piensa en eso. Pero sí, ayer se armó fuerte sobre ese güey. De los güeyes que les encanta estar ahí metidos. Así es. Híjole. Hacemos un corte y entramos ya a la recta final de esta Atomic Show VIP crossover con token. Entramos a la parte final de esta Atomic Show VIP crossover con token. Y yo les quiero preguntar, ustedes ya son viejos de la vieja escuela acá con el E3. ¿Cuántos E3 llevas tú? 18. Este es mi 18. Guau, mi decimoctavo E3. ¿Ya podría beber tu E3? Ya, ya podría. No, ya podría matar a alguien. Ya podría matar a alguien. Pero no podría beber. Estoy castigado por ello. ¿Tú cuántos llevas? Yo llevo como 6 o 7. 6 o 7. No tengo la cuenta, yo creo. ¿18? Sí, mi primer E3 fue en 1999 y he venido casi ininterrumpidamente hasta este año. El único que no fui fue 2008, que fue en Santa Mónica y no fui porque no me tardaron en dar la visa. Entonces, pues ya lo tuve que dejar ir. Pero qué bueno porque dicen que es el E3 más culero que ha habido en la historia. Que eran puros como cuartos, ¿no? Es que fui al 2007 y 2008 fueron en Santa Mónica y sí, era de ir en hotel en hotel y todo eso. Y el del 2007 dicen que no estuvo tan culero como el del 2008. No sé, yo no lo vi. 18 años de E3. No ha llegado ningún momento al que digas, pues ya estuvo. No, fíjate que no, hubo, tal vez hubo un E3 donde dije, ay, o sea, tal vez este sea mi último E3. O sea, yo lo pensé porque dije, lo voy a disfrutar al máximo porque como estoy ahorita ya en otro medio, estoy cubriendo espectáculos, ya de videojuegos, ya no tengo tiempo de jugarlos por mi otro trabajo. Y aparte doy clases y todo y como que fui haciéndome la idea de que iba a dejar de cubrir videojuegos como periodista y que habrá sido el E3 de 2011, 2012 más o menos. Y dije, ya, bueno, lo voy a disfrutar porque sí, la verdad me lo he pasado bien. Pues esto es parte importante. Para mí este E3, el E3 siempre es como lo más importante del año. O sea, es mi fuente de información. Si yo no vengo al E3 como en 2008, no sé qué va a salir. O sea, hoy voy a hablar de State of Decay 2, hoy voy a hablar del güey este de The Last Game y todo. Pero realmente no entiendo, te pierdes bien cabrón si no estás al pedo del E3. O sea, estás ahí viviéndolo, ¿no? A diferencia del pasado, ahora sí te puedes enterar de muchas cosas sin venir. Claro. Que será el pedo. Pero siempre he considerado que estar aquí te abre mucho el panorama, el criterio. Conoces gente, entrevistas gente, le preguntas a gente. Por ejemplo, el güey este de Way Out. Me parece una persona muy interesante y eso no se ve en internet. O sea, en internet no ves la intensidad con la que te demuestran el juego. Me pareciera que necesitábamos más developers así. Claro. No, y cualquiera. También el de Tiny Tracks, que era el desarrollador y te estaba enseñando el juego ahí. Le podías preguntar lo que quieras y a lo mejor no le haces la gran entrevista, pero sí oye su punto de vista o ves cómo se comportan y todo. Y eso solo se puede vivir en un lugar donde se reúnen todas las personas relacionadas con el negocio de los videojuegos. Y tú como periodista, pues aprendes de retail, de negocios, aprendes de desarrollos independientes, colegas, entonces es una cosa que yo realmente trabajando en esto, siendo periodista de esto, cubriendo esto, yo no me imagino no viniendo al E3. Para mí eso han sido estos 18 años de venir. ¿Consideran que hay un momento en el cual el E3, así como está actualmente, necesita cambiar, necesita modificarse o realmente no? Ahora que viene la gente, como dijo Alexis. A ver cómo nos va mañana, que va a estar ahí a las 12 del día. Va a estar el perrón, pero tenía que suceder, ¿no? No, ya había pasado. No sé cómo, yo no sé cómo funcionaba, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que en Nintendo siempre hay un buen de banda que dices, no, este güey no es ni de developer. ¿De dónde los traen, güey? Hay tres trailers y por ahí entran, hay un incógnito allá atrás y los va metiendo. Ajá, sí, y hay un buen de banda siempre en el boot de Nintendo que dices, no, como de TNT, güey. Yo desde el primer E3 hasta la fecha, que el primer fue en 2009, yo sí digo, güey, ¿de dónde entra esta gente, güey? Ajá. ¿De dónde son, güey? O sea, no hay manera que todo el mundo sea periodista, ni retailer, de verdad no, güey. Sí, a unos, por supuesto, llegan a colarse bajo la banderita, bajo el hueco, ¿no? De la ley de, ay, bueno, pues tiene un blog y tiene un canal de, ándale, Rubius, pásale. Y ya, pero yo creo que sí hay güeyes que sí logran colarse, o sea, con artimañas, pero no como lo de Nintendo, que sí se ve una bola organizada de güeyes X, ¿no? Bueno, o sea, güeyes X no, sino que no tienen que ver con la industria, ¿no? Pero mañana, espérate, van a estar corriendo al stand de Super Mario Odyssey para agarrar lo que les den. Bueno, ya vimos en la conferencia de Xbox, no sé si ustedes se fijaron que te lo estuve diciendo, la parte central entera de los lugares de la conferencia era de paleros, del fanfest. Cada año, siempre van. Siempre van, sí, pero hoy esta vez se notó más que eran de este lado y de los extremos. O sea, parecía que con cada tres aumentan, ¿no? Ajá, pero esta vez ya era más descarado, ya más hasta echando porras así de, un, dos, tres, ¡chayo! Y, bueno, viene mucha gente, pero la verdad, la verdad, la verdad, no, a mí me da igual, siempre me ha dado igual, porque pues a nosotros nos enseñan los juegos por otro lado, los vimos antes en las conferencias, nos meten a las salitas a hablar con Cliff Flesinski y a que nos explique cómo se juega el Gears of War, cosas así. Entonces, pues yo no me quejo por las filas para jugar ni nada, pues siempre está hasta la madre y siempre hay un chingo de fans afuera de Nintendo formándose cuatro horas por una moneda para jugar diez minutos un juego que, pues, está X, ¿no? Quizá lo único malo, Lancho, no sé si tú opinas, es que, o sea, año con año durante tantísimo tiempo es que lo que ves es a un año, un año y medio, dos años, es ese problema y que a veces mucha gente es, dámelo ya y entonces ahí explico el modelo de Bethesda que es bastante interesante, arriesgado por supuesto a nivel comercial y como toma de negocios también porque la ventana que tienes para preordenar y para crear expectativas es muy corta. Entonces, si anuncias un juego en E3 para que salga en octubre o noviembre, es increíble, güey, diciembre. Pero aquí vemos la mayoría de los anuncios de lo que vimos hoy, el sábado, domingo, bueno, domingo, lunes, 2018, primera mitad, segunda mitad, 2019, un día de juegos que sabemos que están desarrollando y que este E3 ni separaron, ¿eh? Shenmue, Death Stranding, el remake de Resident Evil 2, el remake de Final Fantasy 7, este... The Last of Us. The Last of Us 2, o sea... Sí... Gran Turismo Sport, se perdió en la conferencia de PlayStation. En 2007, en la conferencia de Microsoft, este... salieron con la... como con la... con esa intención. O sea, salieron diciendo, todos los juegos que van a ver en esta conferencia salen este año y no anunciaron nada que saliera posteriormente. O sea, es como que también consideraron eso y se dieron cuenta como tú lo ves. Y me acuerdo mucho de esa conferencia porque ya no lo volvieron a hacer. Pues sí, es una idea interesante pero tampoco tan funcional desde el punto de vista de ventas porque lo que tú quieres es hacer que la gente compre tu consola. Entonces, la tienes que enamorar y si te toma enamorarle, enseñarle un juego que tú no sabes cuándo va a salir pero que se ve increíble, pues suéltate. Sí. Tentele el sueño. Claro, que es el paréntesis. Crackdown 3 sale este año. Dog Head sale este año. Forza 7 sale este año. Bueno, Sea of Thieves no sale este año pero juraba que iba a salir a finales de 2017 pero Xbox tiene ahí tres. PlayStation, lo que hemos anunciado que sale este año. God of War no es. No. Spider-Man no es. It's True to Become Human. Spider-Man tampoco. Los dos DLC, el de Uncharted. Uncharted sale en agosto. Horizon sale este año. Base Go no sale este año. Marvel nada más. Marvel vs Capcom. Pero pues así exclusivo. Hagamos ese análisis, vean. Realmente no. Sí, pues allá ellos, ¿no? A ver Nintendo. A ver cómo chingados. A ver qué pasa con Nintendo. Yo espero que anuncien Overwatch para Nintendo Switch. Ahí ya valimos. Sí, no, si lo anuncian ya, adiós, wey, ya, adiós token, adiós todo. Adiós productividad. Adiós mundo. Sí, y este, y... Pero tú crees que le dejaron todo para cuando vean esto, seguramente ya habrá sido el Spotlight, le dejaron todo el camino para que Nintendo la rompa en E3 o no. Pues ya es lo que le decía a este dude en su, en el podcast, que es muy bueno, se llama Atrás Batrushka. ¿Dónde lo puede escuchar? ¿Qué día? Eh, choguken.com, ahí pues lo pueden descargar. Ahí lo pueden descargar, eh. Este, y le decía, pues es que las otras consolas tenían que aprovechar porque Nintendo está enrachado y ahorita le dejaron así como la portería sin portero, así de, vas, Nintendo. Entonces, si mañana anuncia algo así impactante, un Metroid, ¿no? Sería así el madrazo de E3. Un Metroid, algo nuevo de Prime, F-Zero, bueno, no sé, Punch Out, un F-Zero, un Kid Icarus, o un, híjole, no creo, no, Star Wars, Stickmin, por fin. Bueno, pero está HeyPickmin, ¿no? Ahí está HeyPickmin. Pero es para el 3DS, ¿no? Ajá, sí, 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 no sé. Entonces, pues quién sabe, a ver con qué nos sorprende Nintendo y ya. Ahí está, este, bueno, pues quedan todavía varios días de E3 y ahora sí el show floor martes, miércoles y jueves, todos nosotros estaremos jugando y viendo cosas, y pues hay como generar impresiones, pero pues un E3 más. Gracias, Encero, por haber unido, muchas gracias. No, 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 gracias por la invitación, Clau. Y por ahí, el otro día me platiqué con el Hardcore Gamer y me dije, oye, este, pues como dice, hacemos algo, medio me insultó, me dijo, mira, güey, este, bujillo, ahí vemos qué onda. Entonces, si me lo encuentro en el show, algo de dónde hacer. Sí, dicen que anda por ahí, sí. Anda por ahí, consiguió la visa, cabrón. No, cuál, se quedó con el sol, guarda ese, güey, el muro de Trump. A ver qué... Ahorita está en el Papa Jones así. A ver qué... ¿Qué lo piensas? En el Papa Dice. Está en la banda, está en la ropa. Hasta el momento, buen E3, mediano o regular o malón. Yo creo que un buen E3. Buen E3. Bueno. A mí se me hizo raro. ¿Un raro? Sobre todo por el aislamiento cada vez más marcado de Electronic Arts. Me hizo hasta llegar a pensar que está en la mesa, estoy casi seguro. ¿Que no venga? No, que está en la mesa ser una plataforma de EA, de videojuegos. Sí. Ok. Bueno, pues EA Access, me apunta para allá. ¿No? Ajá. Como que esa separación así ya me suena como a Brexit. Ajá. Que se me hace que estos güeyes por 2024 van a salir con el chiste de la consola de EA. Ajá. Ver ustedes rápido más compañías que se salgan del centro de convenciones. O sea, EA se sale. Hace dos años Activision lo hizo o dijo, yo no voy este año. Ven más compañías que lleguen a salir. Hay unas que no van, por supuesto, como Rockstar, pero hay unas que quieren que digan, híjole, ¿sabes qué? Yo, este, EA, réntame el espacio al lado de ti y entonces ahí veo o se va de otro lado de Los Ángeles. Yo sí veo que va a pasar eso, ¿eh? Sí, lo van a convertir ya más en un show para la gente. O sea, el año pasado lo midieron con el E3 para la banda afuera. Este año ya les cobraron y se agotaron los boletos. Van a ver cómo se comportan. Y yo creo que en unos dos años ya E3 para todos, gira E3 Chicago, E3 Las Vegas. Eso estaría bueno. E3 México. Que cambiarán el ser de cada año, estaría increíble. Dios, es complicado, pero estaría bueno un día ser Chicago, otro día Nueva York. Sí, y más bien se van a coordinar con las regionales de cada compañía y para que empiecen a montar ahí su show. Básicamente, no es PAX, ¿no? Ajá, un anunciador sería increíble. Sí, 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 yo creo que va por ahí. Ojalá que sí, ojalá que sí. Pues ahí está, se nos acabó el tiempo en este Atomic Show VIP de día 3, sábado o domingo, sí, de día 3. Y apenas está arrancando el show. Ya iremos al show floor a jugar, a ver todo. Den Show, Lancha, en serio, muchas gracias por haber venido. Este fue el Atomic Show VIP de día 3, crossover con Token. Yo ahora tengo que ir con ustedes. ¡Me entiendes! Ahí te esperamos en el foro de Token. Cuando quieran. Y nos estamos viendo por acá en estos días. ¡Claro! Y pues acá, ojalá regresen pronto una vez más a este Atomic Show. Ya cuando pase estos días más, estemos tranquilos en la ciudad. Regresemos a nuestras vidas normales. A dormir, a comer, como Dios manda. Eso. ¿No? Entonces, por bien, acá seguimos de Warriors. Cuídense, gracias por vernos. Cuídense acá en el canal, like, video. Y continúen con toda la cobertura acá en Atomics del E3 2017. Usen el hashtag Atomics de 3. Chequen nuestro YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Igual estamos haciendo mil cosas. Así que Twitter, donde te siguen. Arroba Densho. Arroba ARSanchezQ. Ahí está. Muy bien. Y recuerden, permanezcan Atomics. Cuídense, nos vemos. Yo soy Clau, buena noche. O buen día cuando vean esto.